Sí, a principios del 2015 nos enteramos de que tiene una enfermedad llamada queratocono y es una enfermedad que tratada a tiempo tiene tratamientos para ser superado o para corregirlo. Pero en nuestro caso el ojo derecho prácticamente está ciego porque ha avanzado tanto esta enfermedad porque va avanzando progresivamente. Así que necesita un trasplante lamelar profundo denominado DALC. Emanuel puede quedar ciego. Necesita una operación que cuesta 170.000 pesos, precio que se mantiene hasta mediados de febrero. La familia de Emanuel no puede costearla y piden ayuda. A partir de los 21 años dejó de tener obra social y entonces todos los tratamientos que hemos estado haciendo han sido por costo propio y con mucho sacrificio. Y bueno, después de ir a dos o tres centros oftalmológicos acá en Córdoba, uno de los últimos, el Centro de Ojos Córdoba, nos brindó la posibilidad de conocer al doctor Suster en Buenos Aires, el Centro Oftalmológico Metropolitano, para hacer esta operación donde ahí teníamos la posibilidad neta de ser recuperados. ¿Así él puede volver a ver? Porque en este momento ni siquiera puede trabajar porque no ve. Sí, el riesgo en el trabajo, tiene muchos riesgos en el trabajo trabajando en estas condiciones. Porque en el ojo izquierdo también tiene que ir a tocarnos, nada más que no en grado tan alto como el que lo tiene en el derecho. Así que en este momento está haciendo changas con el abuelo y de eso está sobreviviendo. Necesito la ayuda de la sociedad, necesito la ayuda de la gente que pueda colaborar, de ser solidario, de empresas, de conocidos y desconocidos que puedan ayudar para que mi hijo pueda salir adelante y pueda trabajar normalmente. ¡Gracias!